¡Ni, no abrís! ¡Y luego ella va a ver su regalo! A ver, le tocó Liti ¡Ay! ¡Chino! ¿No es cargadas ustedes? ¿Por dónde se van a ir? ¿A qué hora llegaste tú? ¡Arroba, arroba! ¡A dónde te hablas, niños! ¡No te hablas, hijo! ¡Ah, Liti! ¿Qué? ¡Híjole! Yo también estoy feliz ¡Híjole! Yo también estoy feliz ¡Híjole, un poco! ¡Ah, pequeña! ¡Un poco! ¡Para arriba, para arriba! ¿Tienes un regalito de... de reno? ¡Huele curada! ¡Para que tengas que ponerle nada! ¡Ah, será! ¡Toda rosada! ¡Lazara se convirtió un regalo de reno! ¡Lazara se convirtió un regalo de reno! ¡Chis! ¡Lazara!